superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se eligen, cuáles son sus procedimientos, su presupuesto, una revisión de sus atribuciones, incluido lo que establece el 96 Constitucional sobre, después de casi 100 años, revisar lo que establece como procedimiento para la designación indirecta de magistrados. Por otro lado, cómo está y se organiza y cómo encabeza el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Judicatura Federal y dentro de ella todo lo que tiene que ver con una revisión integral, tanto administrativa como el marco jurídico que establece la Constitución desde el artículo 97 hasta… desde el 94 hasta el 107, lo que nos llevaría a revisar, entre otras cosas, el juicio de amparo, que data desde épocas de Santana, una revisión puntual también hacia algo que es necesario, que no tiene antecedentes en ninguna otra parte del mundo, que la Judicatura, el Consejo de la Judicatura Federal sea encabezado por quien encabeza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como presidente o presidenta. En fin, y algo que es clamor también de todos, es una revisión puntual a los excesos en términos poco empáticos, que más allá de cuestiones de carácter constitucional y legal, por lo que hace no sólo a los sueldos, sino a todo lo que envuelve a la figura de ministros y de magistrados que son verdaderamente atentatorios contra un país que el promedio de sueldos de la clase trabajadora ronda en los ocho mil quinientos pesos, pero además están sujetos a las condiciones de seguridad social que tiene cualquier otro trabajador y ninguno de ellos rebasa el umbral que establece la Constitución con relación al presidente de la República. De tal manera que nuestra primera aproximación es una profunda revisión a todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial que ya fue visibilizado y ese es el primer gran logro que ha tenido este ejercicio democrático deliberativo. Por primera vez en muchos años en nuestro país, ni siquiera fue en la Reforma de 2011, ni en la Reforma en tiempos de Cedillo, cuando en 1994 y todo 1995 no hubo Suprema Corte de Justicia de la Nación, se eligieron conforme a la nueva composición, pero con base en lo que establece el artículo 96 desde el 28 a los nuevos integrantes en esta última época, llamémoslo así, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todos hay una coincidencia, hay un clamor de que finalmente se conoce, se sabe qué es el Poder Judicial. El 70 por ciento de los mexicanos no conocía qué era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quiénes la integraban, cómo se elegían, cuál es todo lo que envuelve el aparato administrativo y los otros apoyos extraordinarios que reciben, como por ejemplo, no sabían que existía un fideicomiso para pensiones complementarias, que ronda en este momento, de acuerdo al saldo que registra la Secretaría de Hacienda y conforme a lo que establece la ley de presupuesto, andan cerca de cuatro mil quinientos millones de pesos, que son utilizados para pensiones complementarias, exclusivamente para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay otro fideicomiso también para el mismo rubro, pero referido a medicamentos complementarios, exclusivos para los integrantes de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fideicomiso complementario para gastos médicos también es de cerca de cuatro mil doscientos millones de pesos, es decir, entre pensiones complementarias y servicios médicos complementarios a lo que establece la ley son ocho mil quinientos millones de pesos, lo cual nos dice que no sólo es un tema de revisión de los procedimientos que regulan la vida del Poder Judicial, sino también una revisión por lo que hace al presupuesto que se les autoriza. Decirles que la invitación está abierta, tienen todo el derecho a participar, no hay mejor diagnóstico que este sea complementado con quienes conocen, viven, saben cómo opera el Poder Judicial, cómo opera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí ya escuchamos en voz del ministro en retiro Ramón Cosío, cosas que él ya observó por la experiencia que tuvo como ministro en funciones y lo mismo sucedió con Diego Valadez y otros grandes juristas que han venido a presentarse y desde la parte de la investigación jurídica por parte de integrantes, mujeres y hombres de la dirección de las investigaciones jurídicas de la UNAM. De tal manera que estamos en espera, para robustecer la invitación, quiero informarles que la Comisión del Grupo Parlamentario de Morena, que encabeza el diputado Juan Ramiro Robledo y el diputado Hamlet García, vamos a enviar hoy mismo, toda vez que se acordó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser su presencia de manera personal, sin la representación del órgano, vamos a extender de manera individual a los 11 integrantes la invitación respetuosa para que nos pudieran acompañar el próximo viernes o el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Agradecemos la respuesta que se nos dio, es en el marco de la división de poderes, pero sobre todo en el marco de la colaboración que debe de existir entre dos poderes de la Nación. Era lo que les quería decir en principio, así es que a todo, dado este tema, si ustedes tienen alguna pregunta, la responderé con mucho gusto. Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola diputado, buena tarde. Preguntarte, ¿cuál es la garantía de que una vez que se proceda a reformar el 96 constitucional, si les alcanzan los votos para la próxima legislatura, pues que no sea algo tendencioso, que realmente vaya como lo propusieron muchos de los que vinieron de forma integral, no nomás que van sobre los salarios, las prestaciones, sino que realmente funcione esta reforma, comenzando por la modernización del aparato del poder judicial, porque en cada entidad pues hay diferentes leyes, diferentes métodos y bueno, no todo camina parejo aún cuando sea el poder judicial federal. Y también sobre este desconocimiento que dices de que la mayoría de la población, pues en todos los libros de la primaria está desde cuál es la separación de los poderes y si alguien no sabe, pues es que no le interesa tanto y no porque sea responsabilidad de los gobiernos anteriores. Y la segunda, la otra es relacionada pues con esta embestida desde el aparato gubernamental federal, van contra la senadora Xochitl Galvez, ya vimos ayer cómo la atundieron, incluso hasta los moneros le dieron a la senadora por ser indígena. Si estamos en un país, dice el presidente López Obrador, que no discrimina, que no hace distingos entre la población porque ese encono en contra de la senadora. Y finalmente, con miras a la candidatura de Puebla, ahí circula dos versiones sobre encuestas que son muy diferentes a las que maneja el senador Armenta, de que Ignacio Mier casi le lleva tres a uno en cuanto a preferencias. ¿Es cierto o no? Gracias. Órale, ya te… Está bueno. Voy a la primera. Originalmente, ustedes recordarán, dentro de lo que nosotros conocemos como el Plan C, que pese a comentarios que puede haber en otro sentido, en un país democrático así debe de ser, nosotros somos convencidos que nuestra coalición va a tener los votos suficientes para que pueda atender como una iniciativa preferente en la siguiente legislatura, la iniciativa que al respecto va a presentar el presidente de la República de reforma al artículo 96 constitucional. Lo que hicimos nosotros fue a socializar y que la gente tuviera la oportunidad de conocer qué dice el artículo 96 constitucional. Y ese establece solamente el método, el procedimiento para designar a los integrantes como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y ese procedimiento establece que sea de manera indirecta, una eterna que presenta el presidente, se define la idoneidad y lo define el Senado de la República con dos tercios. Hay quienes consideran que no, que tiene que ser bicameral, hay quienes consideran que tiene que ser como se eligió últimamente y se dio muy buenos resultados, nadie impugnó el procedimiento para la designación democrática libre con base en su expertise, en la idoneidad de los integrantes del Instituto Nacional Electoral en su consejo. Fue por insaculación, hay quienes han propuesto que tiene que haber un comité técnico que se registre en todos, como en el caso del INE, que sean avalados por las cámaras, los colegios, las universidades, los centros de investigación en materia jurídica y en materia constitucional, los que se postulen. Hay quienes han dicho que se limite la participación y que no tengan esa oportunidad, quienes hayan integrado o hayan sido parte de la Judicatura Federal en sus cargos directivos. Ha habido muchas posturas y hay quienes han dicho que no solamente es lo que dice el 96, que hay que tomar la revisión desde el 94 hasta el 107 para pasar por todo esto. Y lo que estamos haciendo es un ejercicio democrático, que la gente sepa. No es que no sepan que existen tres poderes en México, eso la gente lo sabe, pero no sabían en qué consistía el poder judicial, cómo se organizaba, cómo se elegían a los ministros, cómo se integraba el Consejo de la Judicatura Federal, eso aún no lo saben. Apenas empezamos a descubrir el velo, estaban en un pedestal los ministros durante años, fueron intocados y esas palabras que hoy yo repito son las que he escuchado acá. Incluso hay una frase que uno de los ponentes dijo, ¿por qué razón? Si los otros dos poderes han sido sujetos de revisión permanente, más de ocho revisiones por parte del constituyente de 1996 a la fecha, ¿por qué razón en la Suprema Corte no ha sucedido? ¿Por qué no hay una revisión? ¿Por qué no se socializa? ¿Por qué no los bajamos de su pedestal y entendemos que parte de la justicia en México es regresarles el derecho a los ciudadanos? ¿Por qué se les regresó el derecho a los ciudadanos de la democracia y de decidir? ¿Por qué se regresó a los ciudadanos el derecho de participar en la definición del presupuesto? ¿Por qué razón no se regresa también el derecho a algo que todo el pueblo de México demanda? Justicia pronta y expedita, imparcial. Eso es lo que están pidiendo, que no haya justicia para unos e injusticia total para otros, que haya procesos muy lentos y respuestas muy cortas por parte del Poder Judicial. Y por eso los estamos invitando, que no se queden fuera los ministros de la Corte, que participen, ellos conocen lo que está pasando ahí, ellos saben si fue suficiente o insuficiente la reforma que recientemente se hizo en el 2022, que tenía que ver con el desempeño de la Judicatura Federal. Que ellos mismos participen y digan si la reforma del 2011 fue suficiente o no, que ellos digan si el mecanismo por el cual fueron elegidos integrantes de la Suprema Corte es la idónea para este país, que cuando se redactaron esos artículos no había internet, por ejemplo, no existía la comunicación digital. No había ni siquiera televisión en 1928, por eso es importante que participen o lo hacen por voluntad propia, por este llamado respetuoso, democrático que hace el hubo parlamentario de Morena o los va a rebasar la realidad, los va a rebasar el pueblo. Y fíjense nada más mago, concluyo, en Estados Unidos un jurado por delitos en materia penal y en materia civil, están integrados por ciudadanos. En Texas, en California, por decir dos, el requisito y obligación ciudadana para formar parte de un jurado y señalar culpables o inocentes, son ciudadanos que tengan más de 18 años, que sepan leer y escribir, que sean residentes o ciudadanos norteamericanos y que además sepan e interpreten bien, hablen e interpreten el inglés, son los únicos requisitos. La decisión la tienen los ciudadanos, en México no, si la jurisprudencia significa la prudencia en el juicio, en el conocimiento de la relación que tenemos los seres humanos. ¿Qué los mexicanos no estamos preparados?, me pregunto, se los tenemos que dejar a una élite y en Estados Unidos, el país más desarrollado para algunos en el mundo, le dejan la decisión de juzgar a personas, si son inocentes o culpables, a ciudadanos, con el simple hecho de que sepan leer y escribir y sean residentes. ¿Y en México no podemos?, es una pregunta para todos. Entonces, que vengan por favor, ministras y ministros, háganle caso, es la voz no de un diputado coordinador, es la voz que tienen muchos mexicanos y que aquí en la representación soberana del pueblo nos están pidiendo que lo hagamos, por eso lo estamos haciendo. Tema de Xochitl, todos tenemos derecho a participar y creo que en la igualdad sustantiva, las mujeres aún más. Y si ellas provienen de una de las capas más lastimadas de nuestro país, socialmente, de los pueblos originarios, en el caso de Morena, del presidente es profundo respeto a eso, eso no está en duda. Los que en todo caso deberían de preguntarse y cuestionarse si van a respetar el pensamiento liberal de Xochitl, son los integrantes del bloque conservador y del Frente Amplio, ellos van a estar de acuerdo en que ella promueva, como lo ha dicho, que se le pueda permitir a los ciudadanos, hombres y mujeres, el uso lúdico de la marihuana, el consumo lúdico, el Frente Amplio va a permitirle que haga uso de su derecho, como titular en su caso, si así lo decís del pueblo de México, de que promueva una iniciativa para acelerar la posibilidad en la constitución de los matrimonios igualitarios, o van a estar a favor en su plataforma de va por México y hoy, como se llame, Frente Amplio Ciudadano, que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre su cuerpo y de suspender legalmente el embarazo, es lo que hay que cuestionarnos. Y entonces, si no, la están usando, yo creo que es muy inteligente y no se va a dejar usar, primero porque atenta contra la dignidad de las personas, pero más tratándose de una mujer. Pero bueno, ese es tema del Frente Va por México. Y con relación a las encuestas, yo no voy a pronunciarme con ninguna, aunque los datos que yo tenga, mago, apunten en mi mago. No, porque soy fundador del movimiento, porque respeto a mis compañeras y mis compañeros. Segundo, porque es el método por el cual se va a elegir. En el pacto que hizo y que reafirmó el presidente de México y que yo estoy convencido, por eso formo parte de este movimiento y de Morena, es que con el pueblo es con quien se hace el pacto, son los ciudadanos los que deciden. Por eso en Morena no hay consejos nacionales integrados por la partidocracia que decidan candidaturas, no es a través de convención de delegados como en otros partidos, no es a través de un acuerdo que suscriban las dirigencias, es una encuesta abierta. Para todos, las y los mexicanos que decidan responder y emitir de la manera secreta en que se va a hacer, su decisión de quien encabece los esfuerzos de organización interna de Morena para la defensa de la Cuarta Transformación, conocidos como coordinadores nacionales. Y en el caso de los estados yo es lo mismo, como es la encuesta voy a respetar el procedimiento y no voy a quemar las encuestas porque después, como ese va a ser el procedimiento que va a definir, no quiero que digan que fue manipulado, que fue de alguna manera a partir de utilizarlo como propaganda electoral, pierda su credibilidad. Por eso es que no lo voy a decir, aunque tú sabes cómo voy. Ok, vamos muy bien, diría la maestra Delfina, requetequeteguirien. Ok, Yacinia Santiago de El Heraldo. Gracias, diputado. Regresando al tema de la reforma al Poder Judicial, ya ha dicho que en efecto se ha hablado y una coincidencia es que sí es necesaria una reforma judicial, pero usted citaba hace unos momentos a Diego Valadez y a José Ramón Cocío, ministros en retiro, y de las observaciones que ellos hicieron en los conversatorios es que sí era necesaria una reforma, pero no precisamente en el tema de elección a los ministros. Entonces, tomando en cuenta que la raíz de esta reforma que vino desde Palacio Nacional, pues se plantea que esa es la raíz del problema dentro del Poder Judicial, o digamos que de ahí nace el problema en la elección y que sea a voto popular. Entonces, si se dijo que dentro de los conversatorios se tomaría en cuenta precisamente la opinión de los especialistas, incluyendo también juristas del UNAM, que mayormente fueron los que asistieron, ¿se va a cambiar de opinión? ¿Se va a cambiar de opinión el descartar la elección popular para la elección de los ministros? Como primera pregunta, por favor. Sí, no, estamos en una revisión, primero que la gente sepa. No olviden que originalmente fue preguntar, previo ejercicio este democrático del conversatorio, si la gente está de acuerdo en una consulta popular, si se reforma el 96, nada más, ¿está usted de acuerdo? Y la gente me decía, oiga, ¿y qué dice el artículo 96 constitucional? Bueno, dice que a través de un método indirecto, mediante una terna que propone el Ejecutivo, los senadores eligen con dos tercios a la ministra o ministro de la vacante. Eso dice, la pregunta, ¿estamos de acuerdo en que ese procedimiento que data de 1900 siga o no? Solamente preguntar sí o no. Si dicen que sí, que hay que revisarlo, ¿cómo lo vamos a revisar? Voto popular, voto indirecto, como sucedió y salió muy bien en el caso de los lugares que se ocuparon para los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que fue por insaculación con un comité técnico y se podrían registrar todos. Puede ser a través de una elección indirecta en los congresos de los estados, que remitan después a las dos cámaras. Puede ser un ejercicio bicameral, puede ser a propuesta de colegios, universidades e institutos, con el aval de ellos, de las barras, antes de que lo presente el titular del Ejecutivo, un paso previo. Son varias, pero es consecuencia, es consecuencia de que primero sepamos todos, seguramente muchos de los que nos escuchan, no conocían, no se conocía cuál era el procedimiento que establecía la Constitución. Entonces, es lo que queremos que se socialice. Derivado de eso fue la chispa, digamos, fue la chispa que provocó que llegaran acá especialistas y que dijeran, por ejemplo, voy a utilizar, no estoy usando su ausencia porque lo dije en el pleno, que fueron abiertos y gracias a ustedes, el ministro Cocio pensó que ya había una iniciativa y que la iniciativa era un asunto electoral. Después dijo, ah, es que yo pensé que existía una iniciativa propuesta por el Ejecutivo. Bueno, hay muchas iniciativas que hablan del Poder Judicial, pero son dentro de las cuatro mil novecientas iniciativas de diferentes temas que han presentado diputadas y diputados, de la que nos ocupa en este caso, después recuperaremos todas, es que se sepa, que se delibere, que se participe, que la gente sepa de qué estamos hablando. Pero si es un discurso que viene desde el Ejecutivo. Ahora, tomando este modelo de austeridad, ¿por qué tener que destinar recursos públicos a una consulta popular cuando un conjunto de especialistas, juristas y ministros en retiro han dicho que tal vez no es la necesidad el reformar este artículo para someter la elección popular la designación de los ministros? Porque tienen un fideicomisos altísimos, porque en México nos ha costado mucho, que no haya justicia. ¿Por qué no destinar recursos para garantizar que ya haya? ¿Por qué negarnos siempre con ese discurso? ¿Qué no lo merecen los mexicanos? ¿Todos? ¿Las mujeres violentadas? ¿La delincuencia que por eso utiliza al sistema oral como giratorio? ¿No merecen los mexicanos que en lugar de que haya fideicomisos para pensiones estratosféricas de más de cuatro mil millones de pesos o cuatro mil millones de pesos para medicamentos complementarios al sistema de salud que tienen garantizados en su contrato, que se destinen dos mil quinientos millones a una consulta y que podamos tener finalmente justicia en este país, pronta, expedita, imparcial, que haya justicia para todos, que se revise a la Judicatura Federal, sus mecanismos de promoción, acabar con el nepotismo. ¿No lo merece México? Es lo que habría que reflexionar, por eso los estamos haciendo. No se trata de la palabra una sola persona, si no ya la hubiéramos presentado y con nuestra mayoría podríamos iniciar ese ejercicio, pero no, no lo hemos hecho. Creemos que debe ser una decisión soberana de la gente, de los ciudadanos, del pueblo de México. Como último punto, ¿qué otras cosas se podrían mejorar y en todo claso incluir dentro de esta reforma de acuerdo a lo que ya se escuchó? Bueno, ya lo habíamos aquí señalado, por parte de quienes conocen y saben y han vivido dentro del poder judicial, empezamos desde el juicio de amparo que data de mil ochocientos y fracción en tiempos de Santana, después lo que se estableció en la reforma de mil novecientos veintiocho, luego la reforma que se inició en tiempos de Cedillo y la actual, que implica hacer una revisión profunda en relaciones, incluso a contar o no. Como ya dimos ese gran avance en el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, si debe de existir un Código Penal Nacional, que no distinga el fuero común y el fuero federal, que eso ha generado una serie de confusión, la gente no sabe lo que es fuero común y fuero federal. Es más, cuando hicieron la modificación de ministeriales a judicial, ¿sabe por qué fue? Porque la gente creía que el Poder Judicial eran los judiciales, que tenía muy mala imagen. Esa es ponerle una lupa ciudadana, democrática, abierta, sin temores, sin miedo, a que la gente hable, participen. Quienes están en el micrositio, las conclusiones, acá las tengo, es la voz de muchas mexicanas y mexicanos que se han asistido y otros que se han conectado para que sepamos qué está pasando en el Poder Judicial en México. ¿La ministra, don Piña, respondió directamente a la invitación? Ella es… tenemos una relación de respeto, sí, una invitación que le hicimos de manera directa, de manera directa también nos contestó respetuosamente y eso yo lo agradezco. ¿Qué contestó? Que no había el consenso, no hay el consenso para que venga en representación, pero en lo individual, así es. Y yo lo entiendo claramente, yo no estoy hablando como presidente de la Junta de Coordinación Política, porque para hacerlo tendría que tener el consenso de todos los grupos parlamentarios, de los siete. Ella debería tener el consenso de los once para hablar en nombre del poder, bueno, de la Suprema Corte. En este caso, el órgano superior decidió que fuera de manera individualizada, por eso vamos a hacer la invitación individualizada. Gracias, gracias. Felipe. Diputado, buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia responde a la carta enviada por la instancia del presidente López Obrador, a través de la secretaria de Gobernación, esa carta pidiendo una explicación del por qué violan el artículo 127 constitucional. La respuesta, bueno, ya es conocida, pues dicen que no hay fundamento legal para pedir información sobre salarios, en este caso de los ministros. El presidente señala que son más de 600 mil pesos entre sueldo y prestaciones que tienen mensualmente los ministros de la Corte. Incluso el presidente califica de leguleya esta respuesta. Aunado a ello, el presidente anuncia la iniciativa de reforma constitucional, sabemos que ya no va a ser en esta legislatura. Van a esperar a ver si logran tener la mayoría absoluta en la próxima legislatura. Y entonces, en este punto, preguntarle, por una parte, su punto de vista sobre esta respuesta que dan los ministros de la Suprema Corte. Y por el otro, esta reforma que anuncia el presidente López Obrador, pues va también acompañada de lo que aquí ya se ha estado tratando en los conversatorios, que es lo relativo a la consulta, para ver el método, la forma en que pueden ser electos los ministros de la Corte. Diputado, en este sentido, también preguntarle, si ustedes, como Poder Legislativo, que son los que determinan el paquete económico, habría la posibilidad de que de estos fideicomisos multimillonarios que tiene la Suprema Corte, pueden ser reducidos a través de un recorte al presupuesto, como en su momento también ya se hizo con el Instituto Nacional Electoral. Mira, cuando me preguntas, lo comentaba hace un rato, rápidamente digo, la respuesta más allá de la respuesta de carácter enmarcada en el asunto legal, yo siempre recurro a Kelsen y yo digo, bueno, ¿qué tan justa es la justicia? ¿Qué tan justa puede ser una ley? ¿Qué preferimos, la eficacia de la ley o la justicia en la ley? Y esa pregunta nos podría llevar a decir, es justo, no estoy hablando de legalidad, si lo establece el transitorio o no, de la retroactividad de los salarios, es justo para un país como el nuestro, al amparo de lo que dice un transitorio, del poder judicial que interpreta la Constitución, que ha declarado inconstitucionalidad o ha aceptado recursos de inconstitucionalidad, ¿por qué no inician por casa? ¿Por qué no dicen, ok, está, lo dice, pero es inmoral, es injusto que estemos percibiendo esos salarios? Es un asunto personal, es de ética moral, es de ética pública, es de responsabilidad pública, no es un tema que lo establezca alguien que decidió en el pasado por presiones políticas, como haya sido, que quedara establecido en el transitorio. Y aunque esté en el transitorio, van a seguir cobrando al amparo de ese transitorio, porque así dice la ley, cuando han declarado por procedimiento inconstitucionalidad de muchas leyes, y ahí sí se fue, ¿por qué no? No, ellos mismos inician con ese ejercicio. ¿Por qué no son empáticos con México? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué tienen los ministros que no tengan el resto de los mexicanos? ¿Por qué un jurado en Estados Unidos tiene que dejar su trabajo para cumplir una obligación ciudadana de formar parte de ese jurado y cobrar 12 dólares por todo el día, durante el tiempo que dura el juicio? Aunque ellos ganen muchísimo más, pero lo hacen y son ciudadanos. ¿Por qué en México no sucede eso? ¿Por qué no viven conforme a la realidad de un país de 120 millones de habitantes, de los cuales por lo menos 90 tienen justicia? Esa es una reflexión, que no se esperen a que esa reflexión la tenga que hacer la Cámara de Diputados a través de sus comisiones. Que la hagan ellos. Cuando no lo quisieron hacer en el presupuesto actual, a mí me tocó hacer el análisis partida por partida capítulo del gasto. Y el recorte de 6 mil millones de pesos a los organismos constitucionalmente autónomos no tenía que ver con su función en ninguno de los organismos, ni de la Comisión Reguladora de Energía, ni de la COFESE, ni de la INE, nada tenía que ver. Eran sobre excesos que están por encima de los derechos sociales, laborales, de seguridad que debe de tener un trabajador. en el rango que ocupan, proporcional a su rango, porque también eso es, yo lo entiendo, pero lo demás, ¿por qué todo lo extraordinario? Lo pueden hacer, hombre, es cosa de que antepongan un criterio en la interpretación propia de su encargo de que más allá de lo que ellos lo promuevan a través del Ejecutivo o a través de un grupo parlamentario que luego tienen buenas relaciones. ¿La corrupción, como lo menciona el presidente López Obrador, el hecho de que tengan esos ingresos? Es un acto inmoral y la inmoralidad es prima hermana de la corrupción. ¿El presupuesto lo analizará? Yo espero que este ejercicio que estamos haciendo sensibilice, para eso son, la socialización de las cosas es un acto democrático, es el derecho a estar informado, pero también es un acto que permite que seamos más sensibles, de sensibilizarnos todos, sin aspavientos, respetando nuestras diferencias en todos los sentidos. Podemos, podemos, como buenos mexicanos, como buenos funcionarios, como buenos servidores públicos, decir, bueno, ok, está bien, era mucho, pero yo me lo bajo. Se bajaron algunos el 25%, pero no el problema es el salario, es todo lo demás, todo lo demás, es lo de menos, es todo lo que va adyacente a eso. Ok, Fernando Damián de Milenio. Fer, Fer, ¿qué tal diputado? Buenas tardes, ¿cómo le va? Tengo dos preguntas muy breves, diputado. La primera de ellas, a propósito del llamado, del insistente llamado que usted ha estado haciendo, a que los ministros participen de manera voluntaria, decidida, convencida en estos conversatorios, o en el análisis de la reforma al poder judicial, o de lo contrario, dice usted, quedarán rebasados por la realidad, por el pueblo de México. Esta cita, este llamado, lo podemos interpretar como un ultimátum a los ministros de que habrá reforma al poder judicial con o sin ellos. Esa sería la primera pregunta, por favor. Bueno, ya nosotros, el que avisa no traiciona, no nos vamos a quedar de la chistera. Está claro que nuestra propuesta de plataforma electoral va a ir incluido de nuestro movimiento la reforma al poder judicial, de manera integral, y cómo la quieren ellos nutrir, alimentar, proponer, pues que participen. No es, no es amenaza, es una invitación respetuosa, nada más, no tiene ultimátum, porque lo vamos a dejar abierto, porque después de hacer este ejercicio aquí en la Cámara, nos vamos a hacer asambleas con la participación en el mismo formato en los 300 distritos federales electorales, porque hay que bajar también a una revisión por lo que ya decía que aquí se advirtió sobre la posibilidad de un código único en materia penal, que aquí lo han dicho quienes tienen la experiencia en el ejercicio de la abogacía y en el análisis y juzgar la ley. Por eso es que nosotros queremos bajarlo a nivel de los estados. La segunda pregunta, después de la ofensiva que se ha lanzado desde Palacio Nacional y en redes sociales contra Xochitl Galvez, ella dice que la atacan porque Morena están… tienen pánico, dicen pánico y por eso la atacan. Quisiera yo escuchar su opinión al respecto. pues yo creo que ella ya se subió a la ola para el posicionamiento, al que deben de preguntarle mejor es a Santiago Krill, él debe tener mejor respuesta que yo, yo la quiero mucho y ya y que le pregunten a Santiago, oye Santiago y tú qué opinas, que ya Claudia te está haciendo a un lado. Última pregunta, Claudia Tellez de IMEA. Para insistirle, dice que no es ultimátum, pero el que avisa no traiciona, ¿cuánto tiempo van a esperar a que le respondan los ministros? Porque los foros prácticamente ya terminaron y ellos no dan respuesta a los ministros para asistir a este encuentro y cuándo lo cerrarían si no aceptan venir los ministros. Y otra pregunta, dice que en cuanto a Xochitl Galvez y el Frente en su caso permitiría, por ejemplo, cosas que impulsa como el uso lúdico de la marihuana, usted pediría que ese tema se resuelva en esta legislatura porque el tema está atorado en el Senado, también está atorado aquí en la Cámara de Diputados esta reforma constitucional a diversos artículos constitucionales en materia de paridad y también está atorado el derecho de las mujeres a decidir en su cuerpo, son temas que están aquí y Morena tiene la mayoría en ambas cámaras, ¿no sería necesario que también ya decidieran o tocaran estos temas? Nosotros hicimos uso de nuestra mayoría y lo sacamos el dictamen en comisiones, para que pase al pleno requerimos dos tercios y ahí no hay plan B, como en el caso de la reforma a la industria eléctrica o en el caso de Guardia Nacional, ahí es uno solo, garantizarle el derecho a las mujeres que decidan sobre su cuerpo, ahí no hay vuelta de hoja, respetar la libertad de creencia está establecido, pero ¿y la decisión de decidir sobre su cuerpo de las mujeres o no está? No hay un plan B, es uno solo y para eso se requieren dos tercios. Esta pregunta debía de formularla en el debate interno, Xochitl con Santiago ¿quién va a ir a favor de eso? Y si la coalición o como se llame ahora el Frente lo va a avalar o no, porque aquí en la Cámara quien votó en contra de las reformas al Cuarto Constitucional fue el PAN Movimiento Ciudadano y el PRD algunos pristas nos acompañaron quienes votaron en contra de Guardia Nacional fue Plan PRD y el que nos acompañó fue el PRI ¿qué le van a hacer? El PRI solito no va a poder son setenta y tantos ¿no? El uso lúdico nosotros hicimos acá la reforma logramos la mayoría calificada gracias al PRI nuevamente no fue el PAN votó en contra porque el PAN se espanta de todo hombre ¿y en el Senado? Pues hay que decir la hora que ya se fueron cuatro ya pueden alcanzar la mayoría calificada ¿y cuánto tiempo van a esperar la respuesta de los ministros? ¿ya van a cerrar los foros? No, no, no los vamos a cerrar acá la próxima semana concluyen por eso les decía los vamos a invitar para este viernes o entre lunes y miércoles los días que decidan si no van a quedar abiertos para que acudan a los que vamos a realizar en las treinta y dos entidades federativas y en muchos de los distritos federales electorales serán cerca de cuatrocientas las que vamos a hacer en todo el país una vez que apruebe el programa la coalición y los diputados y los diputados de Morena es que va a quedar abierta por eso todavía tienen tiempo ¿no los van a presionar? No, no aquí no se presiona a nadie a nadie Margarita tiene una presión Ah bueno Diputado Yo que te voy a precisar Esto que ustedes dicen así bueno muy eufemísticamente de que el derecho a decidir sobre su cuerpo que se refieren concretamente a lo del aborto pero se sabe que el presidente López Obrador tampoco les ha dado permiso a los de Morena para que legislen en esa materia y que sea en el ámbito federal y la segunda me llamaba la atención del nepotismo apenas la semana pasada antes de que viniera el auditor se supo que en la auditoría está plagada de familias de diputados y de otros legisladores en la auditoría ¿cómo le van a hacer para que se sane esto y que realmente pues prediquen con la palabra ¿no? con los hechos no nada más es decir pues es que antes había corrupción y había nepotismo pero ahora hay muchas dependencias del gobierno federal y de las locales de Morena esta situación no se ha acabado al contrario creo que ha progresado esta situación ¿qué van a hacer para que realmente se les crea que Morena se está trabajando en la reedicación de estas plagas? Gracias Ahora no somos iguales no pues está establecido este miren cuando por ejemplo hablan ahí de es un órgano autónomo ¿por qué razón o en razón de qué cuando por ejemplo yo no tendría un familiar ni a mis amigos traje aquí a la a la Cámara de Diputados aquí me hice amigo de todos ahí está el David Motolinía aquí está este no conocía yo le hablaba apenas yo como conocía a Melisa hace cinco años era diputada casi pues donde se incurra violaciones a la ley que tiene que ver una relación directa hasta en tercer grado de quien tiene la titularidad o la responsabilidad delegada algún mando directivo para contratar a un a un familiar o alguien cercano que se aplique la ley pero tratándose de lugares donde no existe la relación directa donde no existe ningún vínculo que salvo el desarrollo profesional en lo individual pues adelante imagínense este si se limitar ese derecho pues yo creo que no es ni siquiera humano ¿no? pero si se viola la ley hay que denunciarlo mago hay que denunciarlo muchas gracias mandé acá ya tenemos el dictamen son 54 artículos que se reforman en materia de igualdad sustantiva en materia de paridad en materia de diversidad pero no hemos encontrado la mayoría calificada necesitamos a fuerza que se decida el PRI ya que se safe que se quiten la rienda muchísimas si porque ella preside el órgano y tiene que someterlo a consideración si no hay consenso no puede venir en representación del órgano que preside igual me pasa a mí yo no puedo venir acá en nombre de la junta si la junta no me lo avaló perdón en manera individual las vamos a generar de manera individual para que en lo individual ya se den las respuestas a los 11 sí claro y si no no va a pasar nada ya nada más es o participan o los rebasan la realidad ahí está muchísimas gracias compañeras compañeros gracias gracias ¡Gracias!